Las centrales obreras rechazaron la propuesta de agravar las pensiones. Los sindicatos piden que se elimine esta iniciativa que a su juicio traería empobrecimiento a los pensionados. Los sindicatos de trabajadores reclaman que el gobierno no ha escuchado sus preocupaciones frente al proyecto de reforma tributaria en el cual se plantea agravar las pensiones. En la central unitaria de trabajadores ven inconveniente que sigan adelante en el Congreso con esta propuesta. Ponerle impuesto a las pensiones hoy de más de 13 millones de puestos puede implicar que más adelante en otra reforma se baje ese piso y se graben las de 11 y así sucesivamente, por eso creemos que es inconveniente. Por su parte en la CGT piden una mirada más amplia desde el gobierno. Se respete el principio de progresividad y no regresividad y entonces ellos puedan de manera igual como se hace con el salario de los trabajadores mantener el poder adquisitivo. La polémica se desató días atrás cuando la misma procuradora manifestó que grabar las pensiones es inconstitucional. La CGT pidió no ignorar las declaraciones de la procuradora Margarita Cabello. Y que es indispensable revisar ese aspecto para que, entre otras cosas, para evitar luego demandas o que termine afectada en un momento dado la propia reforma tributaria. Desde la NIF ven viable la iniciativa, pero revisando la forma en que se llegarían a agravar las pensiones. Hay unos subsidios que se le están dando principalmente a los pensionados del régimen público y a los pensionados de más altos ingresos, es decir, son unos subsidios que son regresivos. Por eso entendemos que la propuesta de grabar las pensiones es una propuesta que va en el sentido correcto de empezar a solucionar estos problemas. Por ahora la discusión del proyecto sigue en la mesa y deberá ser discutido en las plenarias del Senado y Cámara. En principio el gobierno propuso un impuesto para las pensiones de más de 10 millones. Luego fue ajustado para que el monto grabable sea de 13 millones.